Ella sabe que está dura, lo mueve rápido y lento, nada sabemos Rosy Santo, es la nena del encanto Le escribo al Instagram, es obra de arte Como Rosy Beth, su mirada me notiza Le invito a un parking con ese cuerpo pa' que baile reggaetón La Gatota se viste bien bonita, dice que esta noche está ready pa' la acción Se escapa solita de su casita, para pechaquear y salirse de control La Gatota se viste bien bonita, dice que esta noche está ready pa' la acción Viene llegando con su amiguita, para pechaquear En el presente, cara como un macerati, la más dura del party Cintura como Barbie, las nalgas como Cardi Si lo hace como baila, yo soy fiel toda la vida Yo no soy Jay Cortez, pero quiero hacerte mía Lo mueve rápido y lento, con un flow violento Yo estoy enamorado viendo ese movimiento Quiero ser tu vestido, pa' recorrer tu figura Como un conductor borracho, pa' chocarme con tus curvas Y es que cuando lo mueve, las demás quedan histéricas Carita angelical, pero es maléfica Y es que para esa figura, no existe una réplica Lo perfecto de sus curvas, desafiando estética Desafiando estética, esta noche me la encuentro en la discoteca Porque con ella quiero celebrar Un trago de tequila, un trago de bujana para celebrar La batalla de olfán, luego la paso a buscar Porque con ella esta noche quiero celebrar Luego nos vamos de Chiriquí a Panamá a pasear Luego te mando a Colombia a operar Porque contigo estoy dispuesto a gastar Todo lo que me pidas te lo puedo regalar Hablo con Dios y el cielo me lo va a prestar Baila reggaeton La gatota se viste bien bonita Dice que esta noche está ready pa' la acción Se escapa solita de su casita Para bellaquear y salirse de control La gatota se vistió bien bonita Dice que esta noche está ready pa' la acción Viene llegando con su amiguita Para bellaquear Que se forme el perreo Se que queda loco cuando yo me muevo Dice que esta cinturita es su desvelo Que pasa la noche conmigo es su deseo Medio alcoholizado me llamó Que no quiere amar a nadie que no sea yo Nadie se lo ha hecho como yo Como yo Nadie se lo ha hecho como yo Gatota peligrosa en la party soy hermosa Y en la cama otra cosa Dime si amanecemos en mi casa Solo quiero que te atrevas a que olvides la pena Sabes que estoy bien buena Que yo soy tu nena Bebé llegué yo tu sentir daddy Mami yo estoy claro Que rantan de traqueto Te pide un break para salir contigo Pero soy tu quien romante y favorito Yo te muevo el piso Yo lo sé bebé Mírame Yo sé que te sientes completa si estoy aquí Te quiero mi vida por tu no ninguna haría lo que quieras para tener daddy Atrévete y llévame En buena y mala contigo estaré Como un sol ilumina la tierra si te sientes perdida te iluminaré Gata modelo a su cuerpo después de las 12 se convierte en loba Es una modelo que me eleva al cielo Solo su mirada me enamora Sale por la calle pero por los llueves pero conmigo se aloja Ella me llama cuando cerca no estamos a ver que la amo y ya la gatota Y yo sentí del producer Como dice René El RS y el Gacha Este es Rafael Benz y Marca Uno tío en bocas Ariel la magia secreta Alonso de un beat produciendo Rosie Santo Es la nena del encanto Alyssa Adiós beating 沈 Gracias.